Música Largo el pelotazo de guerra La va a buscar González La tuvo que sacar de Chalaca Diez Canseco, Landauri para darle a Landauri Golazo Gol 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 Golazo de Intigaz de Ayacucho Golazo de Landauri en el inicio salió con todo Intigaz Ya había generado un anterior Obligó al rechazo, tomó ese balón Landauri Y marca El gol más rápido del campeonato El gol de la fecha si quieren Y pone adelante a Intigaz Todo rápido en copo, Intigaz quiere jugar la sudamericana Gana Intigaz 1 a 0 Espera a Loco el centro que viene para Loco Gol 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 De Universitario no lo traducía en situaciones La pelotita parada, siempre la pelotita parada A partir de un balón detenido encuentra el empate Universitario Un resultado que es más acorde, que refleja más, que grafica más lo que sucede en el campo En 37 minutos, el centro que vino desde la esquina, el cabezazo de Aloco Dio rebote el arquero ¿Quién le empujó? A ver, esperemos La cámara lenta para definir La pelota que quedó ahí Creo que Sebastián Fernández Y apareció el goleador Apareció Raúl Ruiz Le va a dar Landauri, Landauri, Landauri Reboteó en la barrera, otro remate Y ahora va a salir Universitario Ruiz Díaz Llegó Ruiz Díaz y se viene la contra para la U Iba Ruiz Díaz Llévalo, iba Ruiz Díaz Comprado, iba Ruiz Díaz Ruiz Díaz, Ruiz Díaz Para pasar y pasó Y aquí está el segundo Ruiz Díaz Golazo Gol 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 Lazo De Universitario Otra vez el tránsito rápido Otra vez la salida rápida Universitario con uno menos Encontró Ruiz Díaz cara a cara con Prado Y la resolvió él Amagó, pasó y definió Raúl Ruiz Díaz ahí en el área de goleador un jugador en estado de gracia Raúl Ruiz Díaz así de Juan Prado al primer palo de Villacenti Raúl Ruiz Díaz marca su gol número 20, Raúl Ruiz Díaz pone universitario, arriba en el partido la recibe Landauri que es zurdo, es zurdo va Landauri con la coja, tiró el centro en el área González, otro zurdo González González, gol gol de Indigaz aparecieron los zurdos la generona Landauri, tomó el rebote González un gol, su perfil le dio sobre el arco por debajo del arquero que creo que pudo hacer algo más Carlos González empató rápido tenemos partido aquí en CMD Carlos González nos dice que estamos ahora en el ciudad de Cumaná Indigaz 2, universitario 2 la va a volver a lanzar la volvió a lanzar Prado la volvió a lanzar habilitado gol 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 de Indigaz y Ariacucho se quiere meter en la copa sudamericana se quiere meter en un torneo internacional el flaco Orejuela ahí en el área hay que aguantarlo a Carlos Orejuela pita en la segunda jugada después del rechazo a ver, va a venir el centro la pelota que sobra de cabeza Orejuela gol gol